Top personajes más odiados de Gravity Falls Número 1 Ninguno, todos los personajes son buenos, el problema es la gente que los juzga por cómo es, cuando así lo eligió el creador y punto. Número 2 No hay mucho de qué hablar, solo digamos que es un egoísta y un idiota, la verdad es uno de los peores padres de series animadas al igual que el papá de Zoos.